Estamos en Esdiario con José María Alfaro, él es el presidente de FAI, que es la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. Podemos decir que es la organización más grande, la que congrega a más profesionales del sector de la inmobiliaria. Es así, ¿no, José María? Un placer. Buenos días, un placer. Efectivamente, tenemos una gran vertebración en todo el territorio nacional, incluida las islas, y a día de hoy alrededor de unos 4.500 profesionales, que nos dedicamos prácticamente 100% al trabajo de agente inmobiliario, pues distribuido como te decía en 27 asociaciones territoriales. Y la pregunta que yo me hago, que nos hacemos muchos españoles, es qué piensan los agentes inmobiliarios que trabajáis día tras día precisamente en esto, no solamente en vender pisos, sino que también, por ejemplo, en recomendar, en decirles a las personas cuál es la mejor opción de compra. ¿Qué pensáis cuando escucháis al gobierno de España, al presidente del gobierno, precisamente concretamente, que es quien hizo el anuncio, decir que, bueno, que va a construir 20.000 viviendas, ahora anuncio otras 20.000 más? Bueno, si contamos y contabilizamos todas las viviendas que prometió en todo lo que, en los cinco años de legislatura, que lleva siendo presidente del gobierno, pues están en unas 400.000, 500.000 viviendas prometidas, a las cuales ninguna se ha construido, al menos por el momento. ¿Qué pensáis? ¿Es tan sencillo construir viviendas? No, por supuesto que no. Bueno, los agentes inmobiliarios estamos francamente muy preocupados ante la proximidad de aprobación de una ley que no va a resolver absolutamente ninguno de los problemas que tenemos en España relativos al acceso a la vivienda y que básicamente parten de la concentración de demanda en cada vez menos lugares, los que son las principales ciudades o centros productivos donde se acumula el empleo y donde hay servicios, pues lo que vemos es que en los últimos 10-15 años la construcción de vivienda pública, tanto en régimen de compra-venta como por supuesto en alquiler, es absolutamente mínima y no vemos que haya ningún plan real para que esto pueda cambiar. Es decir, al final lo que se están generando es una serie de expectativas que quizás lo que van a provocar en el corto plazo es una gran frustración porque poco a poco la gente se va a dar cuenta de que esas viviendas no están ni existen ni se las espera. En algunos casos es que no están inventariado el suelo, otras veces el suelo no está en condiciones de ser urbanizado y por último pues el anuncio que se hizo recientemente sobre las viviendas de la Sareb, pues bueno, los que estamos aquí antes de la crisis sabemos perfectamente lo que son las viviendas de la Sareb después de 11 años, ya en su momento eran activos tóxicos inmobiliarios, una parte de ellos ni siquiera eran viviendas. Durante estos 11 años lo que se ha hecho es ir colocando ese producto tanto a minoristas como a fondos de inversión y a día de hoy podríamos decir que lo que queda es lo tóxico de lo tóxico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quedan viviendas que o bien están desubicadas, es decir, en zonas que no hay demanda o bien están inaccesibles en tanto que están vandalizadas y no pueden ser ocupadas o precisamente muchas de ellas están siendo ocupadas en este momento. Los ejemplos son muy claros, hay muchas principales ciudades que tienen ejemplos muy claros, manifiestos de bloques de viviendas que están en estas condiciones. Por tanto, pretender que se va a poder emplear el stock de la Sareb para solucionar el problema del alquiler en las zonas tensionadas parece que es una fantasía que más pronto que tarde se descubrirá. En todo caso, pensemos, imaginemos y por el último caso que las promesas en total, insistimos, en cinco años de las más de 400.000 viviendas que prometió el Gobierno, que no se costió ninguna a disposición de las personas. En todo caso, imaginemos que eso sea cierto y que sea factible. Claro, el proceso a la hora de construir una vivienda es muy complejo, es decir, entre que se tramita, entre que se adjudica a una empresa constructora, habría que pensar si público o privado a una combinación de ambas, la fase de construcción, entre que se aprueba el presupuesto, entre al final que se ejecuta, es decir, cuántos años puede pasar para que esas 40.000 últimas viendas prometidas por Sánchez al menos, ya no decimos las 400.000, pero al menos que las 40.000 se puedan llegar a cumplir. ¿Cuántos años haría falta para eso? Pues en el mejor de los casos, desde que se aprueba un proyecto y se alinean todos los intereses y dependiendo de la procedencia de la titularidad del suelo, podríamos estar hablando de no menos de tres años y en el peor de los casos, dependiendo, como digo, del origen del suelo y del estado en el que se encuentre y de la administración que tenga competencias sobre ello, pues podemos extendernos fácilmente a seis, ocho, diez, doce años o como en el caso de la operación campamento, más de 20 desde que se aprobó, digamos, este plan. Bueno, pues con lo cual, desde luego, una medida a corto plazo, la que propone el gobierno no lo es. En todo caso, hablemos ahora más pronunciadamente de la ley de vivienda, como ya comentabas anteriormente. Está claro que en España hay un problema de oferta, un problema de oferta porque falta suelo también en muchas zonas tensionadas, como dice el gobierno, en muchas ciudades y, desde luego, la falta de oferta no se, digamos, soluciona dificultando a los que tienen propiedades y que tienen la posibilidad de alquilar o que quieren alquilar obstaculizándoles o dificultándoles la puesta en alquiler de esos bienes inmuebles, es decir, haciendo que las condiciones sean mucho peor para los arrendatarios, como esta ley manifestamente lo es, ¿no? Correcto. Es decir, yo creo que en el diagnóstico sí coincidimos prácticamente todos. Sabemos que no se puede satisfacer la alta demanda que existe en determinadas ciudades, en las principales ciudades españolas, ocho o diez ciudades principalmente, aunque hay algunas que también tienen problemas de demanda, pero sobre todo la capacidad de absorber esa demanda es muy baja en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Entonces, ante esto, bueno, se puede utilizar el sentido común, que sería aplicar políticas claramente incentivadoras de la oferta y esto iría, o nosotros lo entendemos, en dos líneas. Por un lado, como hablábamos antes, la generación de oferta de obra nueva mediante suelo público en régimen de alquiler con colaboración público-privada, que sería quizás la fórmula más rápida de ejecución, pero estaríamos hablando de unos periodos de entre tres y seis años aproximadamente. De hecho, hay pruebas recientes como el Plan Vive en Madrid, que ya se adjudicaron suelos hace alrededor de año y medio y todavía no se han entregado las primeras viviendas, pero está siendo un plan bastante rápido, lo que pasa que es absolutamente insuficiente. Eso por el lado de la obra nueva y por el lado de la vivienda existente, que es donde yo creo que hay más oportunidades, pues se trataría de, justamente al contrario de lo que se pretende hacer, de no limitar, de no condicionar, de no castigar, sino de ofrecer salidas a esa cantidad de viviendas que no se ponen en alquiler, debidamente, principalmente por cuestiones asociadas a la inseguridad jurídica, es decir, el tiempo que se tarda en recuperar unas llaves desde que no te pagan, pues aproximadamente el promedio se va moviendo entre 8 y 15 meses, lo cual es absolutamente inasumible. Además se da la paradoja que en el año 2019, en marzo del 2019, cuando se promulgó la última modificación legal de la LAU, lo que hizo el gobierno fue limitar las garantías exigibles, es decir, que solamente se podían, por así decirlo, pedir tres meses de fianza. Entonces, bien, eso parece que tiene sentido en tanto en cuanto tú acompases una seguridad jurídica de tal manera que cuando tienes un impago, pues seas capaz de recuperar la vivienda en ese plazo o al menos recuperar las rentas, ¿no? Esto no se da al revés, cada vez se tarda más en recuperar las llaves de una propiedad y, por otro lado, lo que están anunciando es bonificaciones fiscales muy selectivas y una reducción del 10% o del 60% al 50% en la ganancia patrimonial en IRPF para todo el mundo, es decir, lo que van a hacer es recaudar más, incentivar menos y encima limitar y topar precios definiendo zonas tensionadas, que lo que va a producir es un efecto de socialización de los barrios, es decir, si tú en un barrio topas en 600 euros, pues quiere decirse que si el mercado te dictaría que podrías pedir 700 u 800 y no puedes hacerlo, pues los propietarios no van a actualizar esas viviendas, no van a invertir, no van a reformar, no van a rehabilitar, no va a haber compra de suelo para hacer promociones de obra nueva, porque en definitiva la rentabilidad se va a ver minorada y más todavía si esa rentabilidad se desconecta del IPC y por otro lado siempre va a ser inferior al IPC, eso lo que va a provocar es que año tras año la rentabilidad del alquiler va a ser menor, por tanto los propietarios no van a tener otra solución que dedicar esa vivienda a otros usos. Es que sinceramente, yo lo que digo es que estamos hablando de cuestiones que caen de cajón o tan evidentes o tan simples de entender que, es decir, si un propietario evidentemente que posee un bien inmueble no tiene la certeza de que si no le pagan no pueda recuperar su casa o pasa tanto tiempo a la hora de recuperar o que no tiene esa seguridad jurídica de que si se la destrozan pues no ocurra nada o no van a conseguir, digamos, el rédito que pretende ante la puesta en el mercado de ese bien inmueble, pues evidentemente un propietario no lo va a poner, es decir, es que es tan de cajón, entonces es una ley verdaderamente en contra del sentido común, ya no decimos en contra del mercado, en contra del propio sentido común. Y aparte abre vías, digamos, peligrosas, ¿no? Porque, ¿qué va a ser lo siguiente? Si se demuestra que esta ley es ineficiente completamente y contraproducente y se produce lo que ya estamos aventurando los profesionales, que es probablemente una reducción de la oferta disponible, ¿qué va a ser lo siguiente? Lo siguiente va a ser la expropiación forzosa de esas viviendas que estén cerradas o que estén destinadas a otros usos, es decir, al final esto no tiene absolutamente ningún sentido, es como una huida hacia adelante que no ataca realmente el problema, que es tan sencillo como la de poner más vivienda en el mercado del alquiler, incentivando la vivienda existente y creando obra pública y vivienda en régimen de alquiler. Otra de las cuestiones que también atañen a esta ley de vivienda es la ocupación, es decir, que se facilita la ocupación en muchos casos, como estamos comentando, pero sin embargo para el gobierno de España parece que esto no es un problema grave en España, que como que no existe ocupación y que gran parte de esa ocupación es de familias vulnerables, etcétera, que no tienen otra circunstancia y que por lo tanto está justificada esa ocupación, esa es la tesis que mantienen desde el gobierno. La pregunta es, los que os dedicáis al sector inmobiliario, ¿veis que es un problema la ocupación o verdaderamente no lo es? Bueno, yo no me atrevería a decir que se facilita, pero sí que digamos, bueno, pues se consiente, por así decirlo, se está consintiendo la ocupación en muchos casos y en algunos otros se plantea la posibilidad incluso de regularizarla, lo cual es peligroso, ¿no? A ver, preocupación existe en tanto en cuanto nuestros clientes constantemente ya nos preguntan por qué tienen miedo, pues que buscan seguros de protección de alquiler, buscan alarmas, buscan herramientas que en definitiva protejan su propiedad, ¿no? Y esto es lo que realmente es peligroso, ¿no? Que se esté atacando la propiedad privada cuando sabemos por las cifras estadísticas que se manejan en cualquier foro que más del 90% de las viviendas que se alquilan están alquiladas por pequeños propietarios, pequeños ahorradores, gente que igual ha heredado la vivienda de sus padres o que ha conseguido cambiar una vivienda mejor y la vivienda primera que tuvo cuando conformó una familia la tiene alquilada y gracias a ese alquiler están pagando la hipoteca de la siguiente que han comprado, este es el escenario que nos encontramos. Entonces, claro, la gente tiene miedo, la gente está preocupada realmente. Claro, yo puedo entender que un fondo de inversión esté menos preocupado y directamente desinvierta y, por ejemplo, lo que están planteándose ya algunos y ya lo están ejecutando, que es desinvertir en alquiler de vivienda habitual e invertir en soluciones como el co-living, ¿no? Que es algo que yo creo que tiene una proyección muy interesante en el futuro, pero en definitiva lo que está pasando ahí es que, bueno, pues está migrando esa inversión hacia otras, hacia otros usos, como decíamos antes y si bien es cierto que las grandes corporaciones lo podrán manejar, pues el pequeño propietario no tiene miedo y se va a proteger. ¿Y cómo se va a proteger? Pues ya parece que la salida está clara, es decir, o no alquilando o endureciendo las condiciones para acceder a esos alquileres. No hay otra. O vendiendo las propiedades o dedicándola a alquiler de temporada o similar. En España hay tanta especulación como dicen algunos en el sector inmobiliario o realmente lo que hay es ahorro. Es decir, hay personas que tienen pues uno, dos, tres, cuatro bienes inmuebles a forma de ahorro, ¿no? Es decir, para ponerlo en alquiler, etcétera, o para tener, digamos, el día de mañana la posibilidad de venderlos y es que las cosas flaquean. ¿Hay especulación o hay ahorro en España? Porque España, vamos, tú sabrás mucho mejor que yo la cifra, es el país en la Unión Europea con más viviendas en propiedad. Claro, esencialmente hay ahorro. Hay ahorro esencialmente porque los datos son muy claros. Hemos hablado del 90-95% de pequeños propietarios. Incluso con una nueva catalogación del gran tenedor estaríamos hablando de cifras superiores al 90% y esto es porque los últimos 10 años la gran mayoría de los ciudadanos que tenían algo ahorrado, pues han visto el ladrillo como un valor refugio y, como te decía, pues también, digamos, animados por bajos tipos de interés, pues han puesto buena parte de sus ahorros en la vivienda. O bien, como te decía, no han vendido la suya al comprar otra y la han alquilado o bien, pues han comprado una vivienda más o menos económica para utilizar esa rentabilidad del alquiler porque al final va siendo un valor seguro que te ofrece unas rentabilidades entre el 3 y el 6% con relativa seguridad y, bueno, que la vivienda podía fluctuar, pero siempre generalmente tiende a crecer en el largo plazo. Entonces, esencialmente lo que tenemos en este país es un país, o sea, son pequeños ahorradores que han invertido en vivienda para complementar, en definitiva, su ahorro, su pensión futura. José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias.